Y lo peor es que está aquí el Pedro, no le dices nada al Pedro. Papi, Pepi, él le hace lo que se le dé la gana. Tú no... Ey, qué pasó, no puedo pasar por la puta ventana, qué es esto? Aaaaay, lo sabés por la caída. La madre con mi plástico, que es plástico, es fácil. Pepi se mato, madre hija. Se le están pegando nuestras vainas, hay que jugar con Pepi, le vamos a bajar el nivel. Pepi, Pepi, ya yo te dije que Pepi es feliz. Pepi ven, te doy 3 placas. Esa vaina salió lejos. Es la segunda. Compramos el oro delante antes de seguir la vaina. Tenemos plata en todos. Sí, tengo 5000. Y recargamos balas aquí. Uy, qué fue eso? ¿Quién disparaó? Todavía. No se quería partir la puta ventana ahí. Venga, 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 tira la plata. No, no, la plata. Yo doy la plata, estoy suelto plata. Suelto plata. Suelto plata. No, 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 ten toda la plata, denle la plata uno solo. No, 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 no. No, 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 no. Tira la plata ahí al lado, ya se tiene plata. Comprá, compré la plata. Comprá la munición. Comprá la munición. Compra dos UBP. No alcanza para dos. Sí, ya se tiene plata ahí al lado. Se tiene plata. Cogen, cogen la plata. Aquí puedes recargar Me dio la plata o no puedo dar Ya la suelte ¿Quién tiene balas de sniper que me dé? Pues suelto 8 balas de sniper ahí Toma Pepe, suelto 16 Aquí el doble y tal Si te gustaba ahora te gusta el doble Bueno vamonos a la misión Ese toño esta bajito de sal Dejame los celos El objeto El objeto mas explosivo del juego No es el C4 sino Toño Hijo de puta ¿Por qué no te vas a lutear que ya casi? No gracias, voy a coger el tercer crate Nada mas estoy esperando que cojan ese segundo Para coger el tercero El tercero va a aparecer aquí Hijo de puta Hijo de puta Que no seas cachon Igual voy atrás tuyo Mira, mira Y crack F Eden Se me subió el ping Hey chacha me Saqueaste para no robarte Cagen este, cojan este muro Que ese muro es bueno Rey elيا Hay conseguido una munition box Yo no me necesito, gracias Bueno, más tarde no me lo pidas tampoco, hijo de puta Porque cuando lo tire le vas a Sampa un C4 encima Sampa se lo caga de ver Sampa Acá, Andrew El marica me estás dando cool spikes al vacío 145 ping Ya, ya, 78, 78 Ahí caímos, aquí ya será la única misión que había Ya, que más misiones quieres saber No jodas papi, un Rikon por lo menos para ver para dónde vamos a correr Que le haga eso O sea, estamos corriendo al Loki ¿Qué tal que el círculo vaya a cerrar donde estábamos? El círculo siempre va a tender a cerrar en la mitad En la mitad estamos aquí, marica Cerca del TV Station Estamos bien posicionados Gente, gente, gente ¿Dónde? Está bastante lento como Pepe, ojo Pegué uno Marca Hacia allá Punto amarillo, en todo el punto amarillo está el man Se movió Se está moviendo No lo veo Se juntó con el equipo El va por el carrito, el resto del equipo está acá Yo tengo UAV Si me gusta Nos estamos acercándolo, tira Porque todos los equipos lo que están ahí Tira lo allá Tira lo allá Tira lo atrás Ahora, para el patrón Tira lo atrás No, está al frente Sin plates Down ed 1 Ah, está al frente Me rompí Me rompí Me rompí Me rompieron Me están disparando desde acá. Hay uno escondido aquí. El Down está detrás de esa piedra. Hay uno escondido en esta casita, ojo. Me reventé las plates, el que está al fondo. Uy, me la encontré esplente. Falta uno, falta uno que va corriendo por ahí al fondo, Fabi. Le quité las plates. Márcalo, márcalo, márcalo. De este lado. No le pegué a nadie, le pegué uno solo y se me fue. Y ese creo que... Acá hay una, acá hay una bochila, viene. Acá está corriendo, acá está corriendo. Necesita misiles. Necesito un plate. Sí, yo necesito misiles, Pepi. Aquí hay tres. Yo también necesito misiles. Allá va. Vinta, Pepi. Compro un UAV. Dale, compro un UAV solo de una, compro un UAV. Yo lo rusheo, yo lo rusheo. Cálmate, que ellos se están dando contra el otro equipo. No lo tiras de una, no lo tiras de una. Es el otoño. Este tenía la plata, marica. El más cercano, mírenlo. Ahí nos cayó un drop encima, ven. Joder, que lindo. Vamos por ahí, vamos por a ponerlo. Voy a rushear el Ghost. Voy a rushear el Ghost. Yo también voy a rushear todo eso. Espérame, chacho, espérame. Tengo una atrás, chacho. Tengo una atrás, tengo una atrás en el... Mira, tengo una atrás. Va, 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 va por la carretera. O va cayendo, va cayendo. Peppy, sí tenemos uno acá atrás. Venía por acá. Mira, acá está. Corre, Flavio, corre. Está sin lutear estas cartas. Cayó, cayó en paracaídas, Peppy. Cayó en paracaídas aquí. Mira, Orville. Esto es el que nos acaba de pasar. Buena, Peppy. Peppy, ¿está jugando con la MP5 o la MP7? PP7. Si o no es que es una bestia. Sí, bueno, la verdad. Va a comprar el eco aquí. Yo tengo un UAB que le roba al man. Los que necesito son placas. Mira, aquí hay un clúster. Lo cojo, pues. O lo cogió Pe... Ya lo cogió Pe... Ya lo cogió, ya lo cogí. Listo, Peppy, listo, listo. Va a comprarme máscara. Que me pase la misma monta otra vez. Va a la tienda. Si, si, si. Si necesitas plata, la suelto. Suelto plata. Tengo 900. Uy, que no es lo que no era. Ponte la tienda ahí. Aquí, aquí, aquí. Ahí compré UAB, oyeron. Ahí tengo el munición box. Cualquier vaina. Lo que si no tengo es UAB ni... Yo tengo UAB. Yo tengo UAB y tengo 1300 de plata. Dos placas, dos placas. Dos placas al que necesite. Ahí están. Aquí sale otro A-B. Hey, chaleco. Aquí hay chaleco. En el caso que nadie tenga. Toma, toma plata. Toma plata para que compres UAB. Bueno, tiran el resto. Fabi, tu plata. Te iba a pedir para la máscara, pero bueno. Oye. ¿Qué máscara en qué mundo? UAB. Yo tengo UAB. Hasta máscara se rushea. La gente la tira, marica. Eso cae bastante. Yo también tengo... Yo también tengo UAB. No preferí comprar eso. Tremón tres UAB y... Tremón tres UAB y... Tremón tres. Tremón tres UAB y... El mancito que mate, marica. Tenía la plata y tenía un UAB. El que mata a este tuchaje que perseguimos. Casa punto azul está sin lootear. Ahí. Ahí, helicóptero. Ahí, helicóptero. Ahí, viene cayendo alguien para caídas. ¡Juntos, juntos, juntos! Placas. Bajé a uno en el aire. Otro más por allá. Otro más por allá. Vengan conmigo, por favor. Vengan conmigo, que está por acá cerca. Está reivindolo, está reivindolo. ¡Dawn el uno! ¡Ceca tu fuego! Ahí está la máscara, ven. Está que explota ese helicóptero. Papi, te dije que esa máscara caía, así ves. ¡Vaya! ¡Vaya, muchachos! Malpabrío en el aire. ¡Ey, esto! Ya tengo el munición box cualquier vaino. Papi, tengo cinco mil más. ¿Alguien necesita máscara de gas? Yo, papi, yo. ¿Quién más? Ah, Andrew. Eh, Fabi. Ya yo tengo, ya yo tengo. Necesito cohetes. Chacha tienes. Yo tengo un cohetes. Yo tengo cinco, Fabi. Te puedo dar dos. No, no, no. Quédate, quédate con los tuyos, Toño. Tranquilo. Necesitamos los dos. Por eso, yo quedo con cuatro. Tú quedas con cuatro. Si estamos bien distribuidos. Coge, coge, coge. Igual tengo el munición box. Marica, que lagazo. ¿Dónde vamos? Es piso azul. Vamos, pues. ¿Qué dice el Harbit? No, todo bien. No, no me marca nada. Yo tengo la mierda esa que, 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 que dice donde viene la gente. Y si hay mina, la puedo desactivar. Tú vas a cagar. Si, la spotter. El spotter. El spotter. El spotter, si. Es una cara ya. Aquí, esto ya está luteado. Nada más falta creo que es arriba. No, nos movemos con Pepi, nos movemos con Pepi. No, no vas a conectar el play aquí. Ya, es hora de dormir Adolfo Mario. Me ha noqueado, hijo de puta. Me ha arrebatado. Ven, ven para acá. ¿De dónde, Pepi? ¿De dónde? No sé, no sé. Yo voy a ver. Ah, está lejísimo, maricas. Ya, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Eh, puta. Ven a para el JP. Te vienen acercando, te vienen acercando. Me meto para la casa de atrás, me meto en la casa de atrás. Vamos, eterno. Cubrimos. Se primo. Lo, ya me meto. Y tu. Es un gran. Bueno, crees. Son varios Si, 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 nos van a arrullar Nos van a arrullar Uy marica Vamos de acá wey, vamos de acá Nadie tiene el trophy Si, me pegó un sniper Nadie tiene el trophy Trophy, trophy Yo tengo, yo tengo Tíralo, tíralo, tíralo en el primer piso Tíralo uno, trophy, trophy El primer piso Ese es mío, ese es mío Hay una que está abajo ustedes Hay una que está aquí, aquí, aquí Ahí está, tíralo en el RPG Cálmate Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo No marica, y como te salvamos de la quemada Por ahí van a entrar Tiene más gente, tiene más gente Aquí lo veo en la misma montaña Hay una sniper, hay una sniper, me pegó Ya yo, tirando siempre Pues puta Baje la sniper, bajale la sniper Fabi, avísanos, avísanos Ayudemos a Pepi Otro bajeo Eliminera Ya, Team Wave Ey, tenemos snipers en la parte de atrás ¿Cómo? De acá, tenemos tres snipers, tres snipers, de acá Buena puta, me pegaron Sí, sí, sí Vengan conmigo, vengan conmigo Ya lo vi, Pepi, ya lo vi, ya lo vi Aquí está, tú, a la izquierda Me pegaron Tenemos snipers, atrás, atrás, atrás Son tres, son tres Son tres, son tres De este lado, de este lado Acá Tiro, voy a ver, que lo encontré en el piso Tenemos uno a la derecha Acá Acá Cadiro, cerca de otro Sí, hay uno Está abajo nuestro Aquí hay una Está agachado Está aquí Buena Team Wipers Buenísima Buena Me preocupan solo los de atrás No sé cómo va a pasar Sí, 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 sí Yo no los veo, mary Yo me voy a comprar otro Yo y vi, weón El man escondido ahí Con el parido También de llevar los placas Acompáñame, por favor, acompáñame Hoy voy en camino Yo necesito placas, necesito todo Necesito el loadout también Vamos todos, vamos todos acá Ya estoy yendo contigo, para Ah, el chaleco que yo tenía Fueron las 8 placas No sé quiénes las cogió Ahí tiré plata, 500 Tengo munición box Necesitan balas Yo sí No, yo no La plata va Pepi, ¿la plata dónde la dejaste? En la ahí, la misma Fabi, te suelto plata A mí no me sirven No tengo UAV ni nada No tengo UAV ni nada Yo necesito para las balas Para las placas ¿Sabes qué me da rabia? Cuando a veces a uno le quitan un poquito de una placa Y el man se zampa la placa completa Tenemos que meternos en algún lado Y si quieren... ¿Para dónde vamos? No podemos estar abiertos Porque los de la izquierda nos crucean Se van por la derecha Si quieren no tiren mucho Por ahora Pero denme balas Cada uno 30 balas ¿De rifle? Yo no uso rifle Yo no hablo de rifle 310 ahí Eh No sé de que te estás usando de sentí Toño, coge esa bomba Un tío Max, ¿me qué? Abajo, liga puta En esta casa no han... Parecer no han looteado No han looteado Los snipers Bueno, ya sabemos dónde están Bueno, ya sabemos dónde están Este edificio normalmente la gente lo campea Estás acá arriba No nos dejemos guardar zona esta vez Y viste, la zona cerró donde nosotros caímos No joda que verga Yo te dije Uy, uy De la derecha, afuera zona No, pero dejemos... No nos pongamos a hacer maricanos Pasen lo mismo ahorita No, no, no Vamos a meternos mal que estamos full lejos Exacto Vamos a encontrar con los males de la izquierda Ahí están, ahí están en la casa ¿Dónde está la casa acá al frente? Están allá ¿Qué dice el heartbeat? ¿Qué dice el heartbeat? ¿Qué dice el heartbeat? Nada Estamos full lejos de la zona todavía Estamos full lejos de la zona todavía Pepe, yo sé que quieres hacer Eres un perro ¿Qué cosa? Quieres coger altura Para... Darle a ellos, ¿verdad? No, 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 no Estamos en la zona Ah... Entraré en zona Recón, aquí, aquí Quien imito, aquí imito Gente afuera, pasó uno Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi pasando Está en la casa Está en la casa Está en la casa, está en la casa Está en la casa, está en la casa Uno solo, uno solo a la cara izquierda Da un E2 Vamos arriba, vamos arriba Arriba, arriba hay uno El E4 De operation Es un E4 Me estoy again ¡Aquí hay más caras, más caras, más caras! No, hay nadie, no hay nadie arriba No hay nadie arriba Ok, que recibe le han metido a estos m*** Fquito,ieszka Si alguien tiene Te lo goz que yo Ey tenemos a Sniper Donde estábamos Donde caímos nosotros IG afraid Yo envié acá, yo envié acá, UJP ¿Será que le tiro el precision extra y... No, no, yo me lo ha salido UJP Ya, cogiste otro UJP Estamos atrás Atrás se conviene, se nos están viniendo Nos quedamos zonados de una vez, nos quedamos zonados Estamos en esta casa que tiene... Uy, ¿qué fue? ¿Qué le hagas tú? Está aquí en la derecha, ¿no? Está en el piso, está en el piso Se metió en la casa de arriba Arisky, venga conmigo, venga conmigo, porfa Mira, ¿dónde soy yo? Acá hay uno Listo, buena Venga, venga acá Fabi, no lo hago ni él, Fabi, no lo hago ni él Déjalo, déjalo, déjalo Puta, qué susto fue eso Madre, qué lagazo Así me muero, marica Me cogió el gas No, no hay nadie en Pepi Me quedé sin balanza Cúbrame, 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 cúbrame Cúbrame, que viene la gente ¿Estás en uno? Ajá Hay un sniper, un sniper Te lo dije, uy Me sumaron una bala, Fabi, munición box Ya lo cogí Marquenme el sniper para tirarle el precision air strike Están en el edificio de... No sé dónde está, marica Cállate, están baleando Ajá, marica, revíveme Están afuera a la izquierda y cuatro a la derecha No, marica, quedamos en fuego cruzado Tira otro JV Tira otro JV, tira otro JV, está bien Tiene precision air strike ¿A cuál equipo? Al de la izquierda, mira el mapa Mira los de la derecha, huevos Vamos a la derecha Va a tocar Sally por el punto morado, marica Venga, por acá, sígueme todos ustedes Sígueme todos, sígueme todos Ah, puta, la zona, la buena En la zona Los del sniper, ojo, los del sniper Ahí está, ahí está, ahí está Es uno solo Lo rompí, lo rompí Lo bajé, lo bajé Pártelo, pártelo, pártelo Pártelo, pártelo, pártelo Ojo a los de la derecha, ojo a los de la derecha No tenemos UAB Yo tengo, activo UAB Una acá abajo Se están moviendo Ey, el sniper arriba de TV Station El sniper arriba de TV Station Lo marqué, lo marqué Ahí lo marqué Uy, me snipearon Marica, subamos a la montaña Los dos de la montaña nos matemos No me digan esto, que ya me bajé la montaña Si me matan aquí no me revive nadie Uy, marica Viene subiendo uno por acá a la derecha Pepe, Pepe, Pepe El otro está más abajo Hay tres, hay tres, hay tres ahí Reventé a uno, el de abajo está así Uy, gracias a Dios Y al cielo y al señor que estaban ustedes Yo te salte Yo te salte ¿Vas a otro? Vamos a salte allá abajo Estoy aquí Están aquí abajo Están aquí abajo Están aquí abajo No me ha dado el kill A la izquierda No me ha dado el kill No me ha dado el kill A la izquierda Lo pez a uno No perdamos altura, no perdamos altura Acá hay muchas placas, no se me arreca 8 plates Uy, Mena, hay perón desde atrás Mena, hay perón desde atrás Métete, 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 métete Chacha, métete, métete Cierra la puerta, cierra la puerta No, no hay puerta Pepe, ojo Pónganse placas Tiro placas, tiro placas Nadie tiene ayuda de mí No, m****, y están ahí al frente Tocan más bien, hay que afuera la placa Otra placa a la derecha Por aquí, hay una caña de arriba Te cascaron, te cascaron Te cascaron, no sé a dónde Bájate, 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 bájate Bájate a la derecha, a tu derecha, Pepe No tienen homo, no tienen ninguno Bájate, bájate, bájate Ravíe, revíe, 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 revíe Bájate Tenemos uno acá adelante Team Wiped Le estaban disparando desde el fondo Pepe, tienes placas, tienes placas Tienes placas Tienes sniper allá En sniper allá, en punto azul En punto azul ¿Se pegaron? Sí, los reventé sin placas Downer, se tiró debajo del puente Se tiró debajo del puente Se tiró debajo del puente Venimos debajo del puente El gente va al puente Gente va al puente Gente va al puente Me rompí, me rompí A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Toño Está escondido, está escondido ahí Otra, a tu izquierda Fabi Downer Direct hit eliminated Falta el otro Ahí vamos al puente Double kill Team Wiped Y ojo que este lado Hay bastante Quedan 10 personas Ojo que no se los vaya a meter Que no se los vaya a meter Arbit, alguien Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Tiraron un cluster Quédense debajo del puente Arriba a la izquierda Me quedaron por detrás Me quedaron por detrás Me mataron Me cayeron por detrás Me cayeron por detrás No, quedamos en la mitad Quedamos super mal Ahí, ahí Uy, nos van a matar Marigan Bebi no, por ahí no El precision extra Ya lo tiré Ya lo tiré Baje uno, baje uno Baje uno, baje uno Baje otro, baje otro Métete Bebi Métete, métete Métete Tiraron un cluster Ojo, ojo Nos dos homen Están 3, 2, 1 3, 2, 1 Baje uno, baje dos Baje dos, creo 3, 2 Baje otro, baje otro Baje otro, baje otro, baje otro Acá está Quiero para allá este hirno No, baje otro Y ganamos en esta monta Noo, huuue putaaaa Ve esto, huuue putaaa Que buena partida Carajo Yo no hice una verde Me quedo, ya no hice una verde Tuve, subí con Pepi Y lo mané, reanimándose Reanimándose Ni que monadas No, marigan Me tiraron el cluster Y el precision Me dejaron ahí encerrado Broder, por todos lados me estaban tirando montadas Vamos a ver cuantos matamos, a ver cuantos matamos Uy puta, Kule partia la arena, apenas para ir a dormir para trabajar mañana Ah que buena partida Cachate como ustedes pelaron Me cayeron por detras marica, tres Y tu no estas debajo del puente No, yo estaba mas atras porque yo estaba snipeando a otros De hecho yo les he quitado a ustedes Ah Kule partia la arena Puta si esto, full la verga Esta partida me gustó full Al final mate como 7 Estuvo buena pero yo no hice una mierda Así le siento yo La salvada que le metí a Fabian Espérate Toño y la foto La foto, la foto porfa Parte 2 Espérate, todavía no, todavía no Y... Listo Y... Y...